Si pudiera ahogar los gritos, las oscuras sombras de los cuerpos, el pan amargo de sus casas... Ay, ay, si pudiera, si pudiera calmar el estío del dolor, coser las heridas de tu piel... Arropar el frío miedo como losas... Ay, ay, si pudiera, si pudiera frenar los golpes, cerrar las puertas vacilladas, llenar de quietud tu rostro en vez de lágrimas... Ay, ay, si pudiera, si pudiera... Despedazaría la noche de tus días... Escondería al monstruo de tu sueño... Acunaría a la niña desvalida... Ay, ay, si pudiera, si pudiera... Pondría amor y besos a tu paso... Quitaría las penas de tu suerte... Ay, ay, si pudiera... Mujer, si pudiera... Mujer, si pudiera... Mujer, si pudiera... Mujer, si pudiera...